...el último cambio que mete Checho Batista. Ortigosa, el número 14, el que entra, se va a Matías Ars, estaba amonestado. Zapata, que estaba marcando. Uy, fue este, sobre Fernández, y Amuner está amonestado. Lo van a echar a Amuner. Ortigosa. Perdón, Ortigosa. Señoras y señores, ganó la banda. River, con gol a los 30 minutos del primer tiempo de Gastón Nicolás Fernández. Acaba de derrotar a Argentinos por 1 a 0. A los 33 del segundo tiempo, expulsado el mediocampista local Cristian Raúl Ledesma. Sobre el final, Néstor Ortigosa de Argentinos. Ganó River.